Vamos a continuar porque es que, lo ha dicho el señor Jara, ¿quién defiende al pueblo español? Vean la siguiente noticia, dice, llevar la bandera de España en el coche puede ser causa de multa de 200 euros por parte de la DGT. Suena raro, pero es cierto que la DGT puede multar por llevar la bandera de España en el vehículo. Son muchos los accidentes que hay en las carreteras españolas por no cumplir los códigos de circulación o por no seguir correctamente las recomendaciones de la DGT. De hecho, la misión principal de la Dirección General de Tráfico es abaguardar la vida de los conductores. Aún así, ni las campañas de concienciación de la DGT sirven para que todos los conductores hagan un uso correcto al volante y así no tener accidentes que perfectamente pueden ser evitables. En esta noticia explicamos en qué consiste este tipo de sanción. Dice, en el año 2022 hubo más de 1.100 personas fallecidas por accidentes de tráfico en las carreteras. Es una cifra que deja, sin duda, de ser posiblemente unas cifras más altas de Europa. Lo cierto es que la DGT cada vez toma más medidas con restricciones y sanciones absurdas o subrolistas y que no todos conocen. Un ejemplo de las multas de la DGT es llevar la bandera de España en el coche que se suman a otras como no llevar camiseta entre otras. La multa por llevar este icono simbólico de nuestro país en el coche lo han explicado ya varios conductores multados por agentes de la DGT. Dice, el hecho es que la multa esta no se recoge de manera específica en ningún lado pero es una interpretación de un artículo del Código de Circulación. Pues esto ya es el colmo. Está Pedro Sánchez hablando de la bandera LGTBI cuando sus socios quema la bandera de España y ya para colmo Sánchez que nos multen por llevar la bandera de España ya es el colmo. El artículo al que te refieres es el 19.1 del Código de Circulación que dice la superficie cristalada del vehículo deberá permitir en todo caso la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule sin interferencias de láminas o adhesivos. Esto se hace extensible a los peluches, los cojines, las almohadas, las etiquetas de la ITV que parece una colección de cromos en muchas cosas y efectivamente yo creo que El perrito ese que va diciendo que sí que era Bueno, pero lo que sea, es decir, lo que interrumpa la visibilidad, primero la propia y luego la ajena. Entonces, en ese sentido, yo creo que mencionar la bandera de España como uno de los objetos que trae complicaciones, o sea, no creo que a nadie se le ocurra pegar en el parabrisas la bandera de España para impedir la visibilidad. Entonces, habría que ver los casos de multa. Le pido perdón porque le interrumpió ya dos veces. ¿Sabe usted por dónde van los tiros? Yo tengo 600 pavos de multa ahora mismo en mi coche porque llevo un rosario en el espejo retrovisor, en el espejo tal, y dos alturas de la Virgen del Pilar en mi vehículo que por supuesto son de la bandera de España. A esto se está refiriendo. Pero no ser una Virgen del Pilar que vaya como copiloto de grande. Es la banderita que tiene la altura de la Virgen del Pilar, que son 42 centímetros, que no tapan la visibilidad, están reliados aquí y lo llevo ahí para que la Virgen del Pilar me ampare. Y ellos han dicho que tapan la visibilidad. Estas sanciones, efectivamente, están en la zona del parabrisas. Por ahí van los tiros. Claro, lógicamente, ahí puedes poner la bandera que quieras o el colgajo que quieras, pero muchos buenos españoles llevamos la altura, que se llama, de la Virgen del Pilar, que son 42 centímetros, que es lo que mide la Virgen. Entonces es una telita con la bandera de España. Hay varios colores. Yo la he tenido también en blanco y en azul y tal. Es eso. Entonces, claro, eso es una persecución encubierta. Pero ¿cuál es la altura de la Virgen del Pilar? 42 centímetros. 42 de grado. Es un trocito de tela. ¿Y el código dice que así no? No, o sea, a ver, lógicamente lo puedes llevar de forma que te impide la visibilidad o, como lo llevo yo, que no impide nada. Llevan ahí años. Yo tengo ahora mismo esos 600 euros. Llevo un rosario. Pues sí que te ha costado caro el rosario. No, no lo han sancionado. Ah, bueno. No, pero que podrían hacerlo con esta tesis que estábamos hablando. No les despistas, por favor. Bueno, yo les invito a hacerlo porque, lógicamente, lo íbamos a... Vamos, le pido el tip profesional. Dígame usted su número profesional, que voy a enterarme de a qué se dedica usted en sus ratos libres, señor guardia, ¿no? Pero, no, en fin, claro, es que nos dedicamos a perseguir a España también cuando llevamos símbolos particulares en un coche que paga mucho impuesto. También estamos de acuerdo en que hay mucha gente muy cerda que tiene el coche que parece un carro de, yo qué sé, de un vendedor ambulante. Pero si hay gente que lleva seis ITVs, que eso sí que te tapa la visibilidad. Seis pegatinas, sí, que una ristra ahí. Eso no tapa la visibilidad, la ITV. O sea, había encontrado a veces a un copiloto con los pies encima del parabrisas ahí, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, la gente está zumbadísima. La gente no sabe comportarse. No sabe comportarse. Ponga usted orden. A ver, por favor. Ponga usted orden. Exacto.